Tengan todos muy buenas tardes mis queridos amigos, sean bienvenidos a un video más, aquí donde usted tendrá toda la información del acontecer político de El Salvador, especialmente ahora que ya estamos en una campaña electoral para saber quién va a ser el próximo presidente de El Salvador por los próximos 5 años. De pronto tenemos al candidato de Nuestro Tiempo, Luis Parada, tenemos al candidato de Arena, Joel Sánchez, tenemos al candidato del FMLN, el Chino Flores y tenemos al candidato de Nuevas Ideas, el señor Nayib Bukele. ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Cuál es su favorito? Déjenmelo acá en los comentarios. Importante que usted se quede todo el video para que pueda conocer cómo está avanzando la contienda electoral en El Salvador. Y vamos a comenzar con una parte bien importante. Miren, en la plenaria anterior, el diputado de Arena, César Reyes, que es el suplente, se puso a criticar que en El Salvador no hemos hecho nada por la salud. Mentiras, totalmente falso. Y a eso se salió de control. Dijo que él se sentía rabioso. Vino el diputado, José Urbina, y lo puso en su lugar con una magistral ponencia. Véanlo usted. Se construyó más rápido un hospital para perros que el hospital de Nejapa. Vamos a tener, dicen siempre. No digan vamos a tener porque en realidad están engañando a los salvadoreños como lo han venido haciendo todo este tiempo. Tiene la palabra diputado José Urbina. Muchísimas gracias, señor presidente. Para exponer las ideas no es necesario gritar. Hay que moderarse. Hasta desabastecimiento de vacunas para la rabia había antes. Ahora hay vacunas para la rabia para prevenir este terrible virus. Así que está disponible, señor diputado, la vacuna contra la rabia. Al Ministerio de Salud se le han incorporado cuatro vacunas que sus gobiernos de arena negociaron en el sector privado. Por eso jamás quisieron incluirlas al cuadro básico de medicamentos para el pueblo. Porque siempre vieron la salud como un negocio. Y cuando la salud se ve como un negocio, jamás va a mejorar el sistema público. Diputado, usted tendría que saber la diferencia entre indignación y rabia. Y eso ya lo estoy diciendo con rabia, diputado. Porque eso sí me causa rabia, diputado. Porque con indignación o con rabia voy a seguir hablando la verdad de lo que ustedes están haciendo. Yo hablé metafóricamente, pero ahora sí está hablando rabiosamente el colega. Ahora sí parece que se está cumpliendo el diagnóstico. Él dice que no es rabia, sino que indignación. Claro, yo lo entiendo cómo no va a estar indignado si el gran capo de la medicina, su jefe, anda huyendo. Porque se le fue el negocio de la salud. El señor Alfredo Cristiani. Y si él dice que lo que está es indignado, bueno, para que ya no siga indignado y que ese capo no lo siga presionando, sálgase del partido Arena. Porque son el referente de las mafias de la salud en El Salvador. Sálgase y ya no va a tener indignación. Nosotros en Nuevas Ideas vamos a seguir apoyando la salud del pueblo. Ese es el mandato del pueblo y a ellos nos debemos, no a mafias. Gracias, señor presidente. Tremenda ovación que se llevó el diputado por haber puesto en su lugar a este diputado que ahora ya parece tener todos los síntomas de esa enfermedad que le da a los caninos. ¿Será que necesita una vacunita? Bueno, ya la tiene totalmente gratis y disponible en todos los hospitales de El Salvador. Y es que estos personajes están acostumbrados a defender los negocios de sus amos. Recuerden, ¿quién era el que le proveía la mayor cantidad de medicinas al estado? Claro que sí. Alfredo Félix Cristiani, ex presidente de El Salvador y ex presidente del Cohena, que ahora anda huyendo por corrupto. Pero a eso se han quedado esos areneros, a defender los negocios y la finca de su jefe. Pero se les acabó. Excelente ponencia por parte del diputado José Urbina. Y es que mientras la oposición se empeña en hacerle el ridículo, el presidente se reunió con el funcionario más importante en relaciones internacionales de parte del gobierno de Estados Unidos. Sí, un día antes de ir a inscribir su candidatura a la presidencia de la república. Me imagino que esto debe poner a todos los opositores patas arriba. Bueno, ya salió Héctor Silva ahí diciendo que una foto del secretario Brian Nichols sería fatal, sería un mal mensaje. Bueno, no solo hay fotos, hay un video también que le voy a compartir a usted para que lo vea. Gracias por ver el video. Y es que también seguimos a la espera que este día el señor presidente de la república, Nayib Armando Bukele, inscriba su candidatura ante el Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están listos para votar por el presidente Nayib Bukele? ¿O van a decidir votar por otra opción? Que también es válido. Aquí en la democracia todo se vale. Y es que en otros videos les he mostrado al candidato de nuestro tiempo que se la pasa amenazando a todo mundo. Diciendo que él va a ganar, que nomás llegue él va a quitarle el régimen de excepción y que va a ir detrás de todos los funcionarios. Bueno, vean cómo fue su inscripción en el Tribunal Supremo Electoral y la cantidad de gente que llegó a respaldarle. Y es que solo llegó un poquito de personas. ¿Ustedes creen que con esto le basta a él para poder ganar una presidencia? Bueno, yo no lo creo. Muchas gracias a todos. Buenos días. Hemos presentado nuestra inscripción ante el Tribunal Supremo Electoral de estar representando, de estar luchando por todas aquellas personas que están siendo afectadas por las medidas de este gobierno. Por los inocentes que han sido capturados, que están en prisión y han estado en presión bajo el régimen de excepción de sus familiares. Nuestras propuestas que van a ser implementadas no van a ser solo mentiras de campaña. Hagamos un escenario. Pasan las elecciones. Usted llega a la presidencia de la República. El próximo 1 de junio toma el poder. Ese mismo día o el siguiente, eliminaría el régimen de excepción. Si está todavía, es una decisión que vamos a tener que tomar, si está todavía vigente. O sea, nosotros no vamos a desperdiciar el tiempo entre la elección y el 1 de junio. Y eso que ellos dicen que tienen el respaldo de los salvadoreños. Yo creo que ellos quieren competir y ganar sin permitir que el presidente pueda participar. Luis Parada dijo que de ser presidente se reuniría con las pandillas. ¿Ha tenido acercamiento con las pandillas? ¿Está de acuerdo, Celia, con estas reuniones? Eso es falso. ¿Nunca lo ha dicho? No, mira. Pero si lo que dije ahí es que si es necesario, que nos veríamos obligados a ver qué es lo que los pandilleros piensan. Y lo más seguro es que estos funcionarios del gobierno van a desaparecer de El Salvador antes del 1 de junio. Te aseguro que Nayib Bukele no va a estar ahí el 1 de junio del 2024 en la toma de posesión, si no es él el presidente. No va a estar, porque va a salir huyendo. Y es que también se atrevió a decir que el 1 de junio, cuando él sea el que gobierne este país, todo mundo, incluyendo el presidente Nayib Bukele, van a huir. De verdad que tienen fantasías bastante extrañas estos personajes. Pero bueno, eso es lo que ellos sueñan, esa es la democracia en la que ellos piensan. Eso es lo que ellos quieren para nuestro país. Y es que el partido Nuestro Tiempo, todo este tiempo se ha dedicado a amenazar a funcionarios, amenazar al presidente, a decirle a la población que ellos lo primero que van a hacer es quitar el régimen de excepción. Que se van a sentar a escuchar y a dialogar con los pandilleros. Y piensan que de esta forma los salvadoreños van a votar por ellos. Se equivocan totalmente. Los salvadoreños están contentos ahora de tener el país más seguro de América Latina. Y lo respaldan los datos. Pero ellos quieren retroceder. Quieren deshacer todo lo que hemos logrado en esos dos años. Pero no lo vamos a permitir. Los salvadoreños estamos totalmente seguros que vamos a seguir el camino que hemos trazado ya. El camino hacia la seguridad, libertad y sobre todo el progreso que merecen todos los salvadoreños por igual. A esto el presidente de la Asamblea Legislativa Ernesto Castro tenía unas palabras que dedicarles a la oposición. Escúchelo. Lo que está sucediendo es algo que la oposición tiene miedo. Van a participar en la próxima elección. Pero el pueblo salvadoreño les está diciendo que no los quiere. Entonces ellos obviamente están haciendo todo tipo de disparates. Que en lo particular creo que ya rayan en lo ridículo. El pueblo salvadoreño está en la expectativa de que el presidente se vaya a inscribir de manera formal. Él tiene hasta el día 26, que es este próximo jueves, para hacerlo. Esperamos que cualquier día de estos él tome la decisión y llegue al tribunal para inscribirse en tiempo y en forma. Así es que nosotros ya nos estamos preparando. Tenemos que esperar. Las cosas tienen que ir paso a paso. Nosotros no podemos dar un designado sin antes el presidente se inscriba de manera formal. Luego de eso vamos a ver quién a él lo va a sustituir. Y bueno, siempre en las inscripciones del Tribunal Supremo Electoral se presentaron los candidatos a diputados del partido Arena. Sí, el partido acusado de robarse cientos de miles de millones de dólares de todos los salvadoreños. Dicen que han resurgido, que han renacido y que están listos para ganarlo todo. Alianza Republicana Nacionalista de El Salvador Demostremosles acá, hoy, mañana y siempre, que Alianza Republicana Nacionalista está acá para trabajar por la paz, el progreso y la libertad. Está acá para trabajar por el amor en San Salvador. Está acá para recuperar la república y la democracia en El Salvador. Pero principalmente para ser una alternativa para todos aquellos salvadoreños que no se sienten representados ahorita. Patria sin comunismo, no. Patria sin comunismo, no. Libertad se escribe con sangre blanca. Luchemos atrás cualquier aspecto de diferencia y miremos hacia el futuro y caminemos juntos. Debemos unirnos. Yo los invito a que puntemos, como dijo nuestro presidente Antonio, nuestro corazón de azul y blanco. Nuestro mensaje debe ser azul y blanco. Nuestro orgullo debe ser nacionalista. Pero nuestro mensaje es de unidad a la nación. Alianza Republicana Nacionalista de El Salvador Presente ARENA Sí, como lo escuchó. Y es que ARENA dice que ellos están listos para recuperar la democracia, para llevarle progreso, libertad, al Salvador. Como si no tuvieron 20 años para haber hecho estas cosas. ¿Será que ahora les creemos que están listos para gobernar El Salvador y no robarse el dinero como lo hicieron por más de 20 años? Bueno, yo no les creo. Hasta el PDC tenía más gente que ARENA. Veanlo usted. Y hablando de inscripciones, ¿recuerdan ustedes el caso de José Youtuber contra un exdiputado del PCN? Sí. Bueno, este personaje se presentó al Tribunal Supremo Electoral queriendo ser diputado de nuevo. Ya le gustó vivir de la gente. Ya le gustó ganarse su sueldo sin hacer nada. Pero bueno, yo sé que los salvadoreños no van a apoyar a estos dinosaurios políticos que lo único que han hecho es oponerse a todo y han demostrado que no están interesados en servir a la gente sino realmente en servirse ellos mismos. Pasando ya a otro tema, ¿adivinen qué? El concejal de San Salvador, Héctor Silva, Junior, quien ha recibido una demanda por difamación y calumnias por parte del diputado Cristian Guevara, ¿adivinen? Ahora va de candidato a diputado por el departamento de San Salvador. Yo me imagino que este personaje lo que quiere es tener fuero político y no responder por las calumnias y las difamaciones que ha venido realizando en contra del diputado Cristian Guevara. Yo le sugiero que vaya listando ya los 50 mil dólares para donarlos al hospital de niños Benjamín Blum. Y que se dedique a otra cosa porque de política ya se le acabó su carrera. Hablando de personajes un poco extraños, reapareció Eugenio Chicas. Sí, el exsecretario de comunicaciones de Mauricio Funes y de Salvador Sánchez Serén reapareció dando esas declaraciones. ¿Cuándo perdimos la democracia nosotros en El Salvador, don Eugenio? Me parece que ha sido precisamente con el arribo de Bukele a la presidencia cuando el país enfrenta un retroceso democrático de incalculable dimensión. Bukele no solo niega a los espacios democráticos, impone un régimen de excepción, sino que también intenta cambiar la historia. Bukele ha dicho que desconoce los acuerdos de paz, que los acuerdos de paz fueron una farsa, que la guerra fue una farsa como tal. El acto seguido Bukele se volvió al fiscal general porque es el otro que podía impedir su reelección ya que es el garante de los intereses del Estado. El artículo 87 establece el derecho a la insurrección. Por lo tanto, el artículo 87 manda, ordena el derecho a la insurrección. Hay cosas que la gente no puede decidir. O sea, la gente no puede decidir la reelección. Eso no lo puede decidir la gente. Pero además, un país donde no hay reglas legales porque sencillamente el presidente pone la Corte Suprema de Justicia que quiere, el fiscal que quiere, reduce los municipios cuando quiere, reduce los diputados cuando le ronca la gana, cambia los fondos públicos a como le da la gana, impone un régimen de excepción. O sea, un país que funciona bajo el antojo de un gobernante, eso es una dictadura. Eso no genera confianza para la comunidad internacional. Que por eso han metido preso al exalcalde Ernesto Mason para mantenerlo callado, alejado de las cosas que conoce de las malas gestiones de Bukele. O sea, en realidad él tiene suficientes causas como para tener la preocupación de que si pierde el fuero no sabemos que vaya a ocurrir o si algún gobierno extranjero, también como le ocurrió a Juan Orlando Hernández, pueda tener el interés de hacerles algunas preguntitas en el extranjero. O sea, tiene mucho riesgo en ese sentido. Y es que apareció pidiendo que el pueblo haga una insurrección. Pero ¿cómo es que el pueblo va a hacer una insurrección si el 97% de los salvadoreños quieren votar por el presidente Nachipo Quele? Eugenio no logra entender todavía. Hace algunos meses estaba haciendo cálculos de cuántos votos ellos iban a sacar con los familiares de los pandilleros. Escúchelo bien. Ellos siguen haciendo cálculos con los familiares de los pandilleros capturados porque saben que es la única opción que tienen para sobrevivir y que su partido político no desaparezca. Bueno, y pasando a otra parte del video, les quiero recordar que en la plenaria anterior aprobamos algo bien importante para todos los salvadoreños. Sí, el presidente anunció hace algunos días que iba a enviar una ley a la Asamblea Legislativa para poder reducir un 14% el precio de la energía eléctrica en la siguiente factura. Bueno, tronando y obviendo, la Asamblea Legislativa lo estudió, lo aprobó y hoy, a partir de este mes que viene, su factura llevará un 14% de descuento. Así se trabaja por el pueblo salvadoreño. Fieles al estilo de gobernar con nuevas ideas, de gobernar para la gente, para el pueblo salvadoreño, vamos a través de una ley a beneficiar a dos millones de salvadoreños simultáneamente. Vamos a beneficiar a todos los comercios, a la industria en su totalidad y a todos los hogares de nuestro país. Así se trabaja. Así se le cumple a los salvadoreños. En los años anteriores aprobaban leyes para perdonarles impuestos a un puñado de empresas. Hoy estamos aprobando leyes para permitir que los salvadoreños se ahorren un 14% en la factura de energía eléctrica de aquí hasta abril. Estamos garantizando que todos los salvadoreños puedan recibir este beneficio anunciado por el presidente Nayib Bukele. Es decir, vamos a tener el efecto de que el 9% que se anunció de incremento en la tarifa siguiente no surja efecto. Y a esto le vamos a agregar un 5% de descuento producto de la buena gestión del recurso hídrico de nuestro país proveniente de la puesta en marcha de la presa 3 de febrero. Quiero agradecer al presidente de la república por esta iniciativa que va a beneficiar a todos los salvadoreños. Ese decreto tendrá una vigencia desde el 15 de octubre retroactivo hasta el 14 de abril del próximo año. Pero también es importante recordarle a los salvadoreños si usted consume más energía no va a ver reflejado digamos esa disminución notoria pero si usted consume la misma cantidad de energía va a ver cómo ese descuento se hace presente en su factura de energía eléctrica. De eso se trata legislar por y para los salvadoreños llevar beneficio directamente a la familia salvadoreña para eso nos escogieron y para eso estamos en esta asamblea legislativa para hacer lo correcto una vez más. Muchas gracias señor presidente. Bueno mis queridos amigos este ha sido el video de este día quiero agradecerles por haber visto completo este video porque de esa forma nos mantenemos al tanto de qué está pasando en la política del salvador cómo avanza la carrera política y la campaña electoral hacia la presidencia 2024. Quiero darle las gracias por estar siempre pendiente de este canal por suscribirse por comentar y por ser parte de esta hermosa comunidad que estamos construyendo aquí siempre en esta plataforma de YouTube. Nos vemos en el siguiente video y que Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.